Ford Mondeo Sport Break, análisis del sistema multimedia Ford Sync con navegador SD y radio Sony. Las versiones más equipadas del Ford Mondeo tienen como parte de la dotación de serie una pantalla táctil de 8 pulgadas, situada en la parte central del salpicadero. El rendimiento de esta es mejorable, ya que hay que realizar las pulsaciones empleando bastante fuerza, y además las huellas se quedan marcadas con mucha facilidad. El sistema Sync 2, desarrollado por Microsoft, es compatible con el navegador SD y la radio Sony. Esta combinación era la que tenía nuestra unidad de pruebas. La pantalla tiene un menú principal dividido en cuatro grandes apartados. Esto permite ver a la vez información del teléfono, del audio del climatizador y la ruta marcada en el navegador. Desde la pantalla podemos manejar todas las funciones del climatizador. Un menú que consideramos poco necesario, ya que debajo de la pantalla están los controles del mismo. En la parte inferior de la pantalla hay tres botones, siempre visibles. El central sirve para regresar al menú principal. A su izquierda está el que abre el menú Información. Desde aquí el usuario puede conocer el estado del tráfico, las notificaciones, ver un calendario, aunque este no permite añadir citas, acceder a un menú de aplicaciones en el que de momento únicamente podemos iniciar la llamada de asistencia o actualizar el software y por último la función Donde estoy, que muestra datos sobre la posición. El otro botón de la parte inferior abre el menú de configuración. Hay varios apartados que permiten variar la fecha y hora, la configuración de la pantalla o del sonido. Con el sistema Sony, además de variar los sonidos graves, medios y agudos, es posible activar el sonido envolvente y elegir uno de los cuatro modos de sonido predefinidos. Una característica del sistema es que podemos, mediante la introducción de un código de seguridad, bloquear todas las funciones. Útil si dejamos el vehículo, por ejemplo, en un taller o a una parca coches. Desde la pestaña Ajustes, además de modificar los parámetros del sistema general o los referentes a las órdenes de voz, podemos conectar el sistema a Internet. Hay tres posibilidades. Usar la conexión Bluetooth, siempre que el teléfono tenga perfil PAN o DUN, conectar un modem USB o hacerlo a una red Wi-Fi. Nosotros, en este ejemplo, utilizamos esta última opción. Buscamos la red deseada y acto seguido escribimos la contraseña. Una vez hecho esto, esperamos a que el sistema se conecte. De momento, esta conexión únicamente sirve para actualizar el sistema. No es posible navegar por Internet o crear una propia red Wi-Fi para los ocupantes del vehículo. En el apartado Ayuda, el usuario puede ver información del sistema, iniciar y configurar la llamada de socorro o ver un listado con todas las posibles instrucciones de voz. Nuestra unidad de pruebas tiene el sistema de voz en inglés y no ha sido posible cambiarlo. El navegador tiene la cartografía almacenada en una tarjeta SD, un sistema muy sencillo de utilizar. En la parte superior está el menú Destino, con todas las opciones que permiten iniciar un guiado. Destacamos la opción Emergencia, que posibilita buscar los hospitales y comisarías cercanas. Hay dos maneras de escribir un destino de forma manual, una introduciendo el código postal y la otra escribiendo el nombre de la ciudad. Hay varias opciones para la distribución de las letras en el teclado. Es un sistema lento, ya que tarda un breve periodo de tiempo entre pulsación y pulsación. Además, como veremos en el ejemplo, no aparece un listado de manera automática con las opciones coincidentes. Solo en caso de que exista un único resultado, el sistema actuará de manera automática. También ralentiza el proceso, que siempre tengamos que indicar un número de domicilio, o en su defecto pulsar la tecla Sí de la pantalla que nos advierte de esto. Antes de iniciar la ruta veremos un mapa de la zona, y unos botones que permiten guardar el destino en favoritos, definir este punto intermedio o marcar qué es el final de la ruta. En este último caso, en la siguiente pantalla y siempre que esta opción esté activada, aparecerá un gráfico y una tabla con los tres tipos de ruta existentes. Al aceptar iniciamos el guiado al destino. El GPS durante la prueba ha perdido en varias ocasiones la señal. Además ha tardado mucho tiempo en calcular una alternativa si previamente nos hemos saltado una indicación. Con un recorrido activo, en el margen superior derecho hay un botón que al pulsarlo inicia la repetición de la última instrucción. En el margen izquierdo hay un botón que permite seleccionar la visión de la cartografía en dos dimensiones o en perspectiva, con simulación de los edificios principales en tres dimensiones. Junto a ese botón hay otro que permite seleccionar uno de los tres tipos de pantalla existentes. Además de seleccionar la escala deseada, está el modo automático que varía el zoom en función de la cercanía con la intersección. Desde el menú principal podemos ver un gráfico con el próximo giro y la distancia hasta el mismo. Si en la pantalla hay otro menú, en el margen superior derecho aparecerá el nombre de la calle por la que circulamos. En el cuadro de instrumentos también veremos indicaciones sobre el próximo giro. Con una ruta activa, si volvemos a pulsar el botón destino, aparecen dos nuevas opciones. Una permite editar la ruta y la otra la cancela. Existe una segunda forma de parar un guiado hasta el destino y es pulsando el botón navegación. En este menú hay un acceso al apartado de los avisos de tráfico. Estos se dividen en varias categorías, por ejemplo, los que inciden sobre la ruta. En cualquier caso, al pulsar sobre uno de ellos obtendremos un mapa y más información. Desde el menú navegación podemos acceder a los ajustes del navegador. Es posible, entre otras opciones, seleccionar una ruta como predeterminada. Elegir el tipo de carreteras a evitar. Activar el aviso de puntos peligrosos. Seleccionar qué tipo de incidencia queremos ver en los avisos de tráfico. O marcar áreas a evitar. La conexión Bluetooth forma parte del equipamiento de serie en los niveles Trend y Titanium. Hay dos maneras de sincronizar un teléfono móvil con el sistema. Una de ellas es iniciar la búsqueda en el vehículo. Y otra, hacerlo desde el teléfono. En este último caso, una vez localizado, tendremos que confirmar el código que aparece en pantalla. Antes de finalizar hay una pantalla emergente en la que hay que marcar si deseamos que ese teléfono sea la primera opción para futuros enlaces. También nos da la posibilidad de asignar un número de buzón de voz y la opción de descargar los contactos de manera automática. En la pantalla hay múltiples iconos y un teclado que permite escribir un número. Al hacerlo, el sistema no muestra coincidentes. Hay un menú de favoritos en el que es posible almacenar hasta 10 números. Buscar un contacto puede ser un proceso lento. Primero hay que seleccionar uno de los cuatro bloques de iniciales. Y después, pasar a las páginas hasta encontrar el contacto. Una vez hecho, y si pulsamos sobre él, podemos ver el número, la imagen y la dirección que el contacto tenía en el teléfono. A pesar de ver la dirección, no es posible iniciar un guiado hasta ella. Dependiendo del teléfono móvil, podemos ver y escuchar los mensajes de texto. En nuestro caso, la lectura es en inglés. Como hemos visto, no es posible ver y oír el mensaje a la vez. Para verlo, si antes lo hemos escuchado, accedemos al menú de mensajes. Con uno abierto, podemos responder realizando una llamada o seleccionando uno de los 15 mensajes predefinidos. Después de aceptar una llamada entrante, podemos desconectar momentáneamente la conexión para hablar por el teléfono móvil. Pasar la llamada espera o silenciarla. Desde la pantalla principal podemos seleccionar una de las emisoras almacenadas. Pueden ser hasta 18 organizadas en tres bloques. En cualquiera de estos bloques, el usuario puede sintonizar una frecuencia de manera manual o ver un listado con todas las que se reciben. La interfaz al reproducir un disco CD o una memoria USB es muy parecida. Solo varía que con esta última es posible buscar música similar. Con cualquier fuente de reproducción, el usuario siempre podrá ver información del archivo de música. Al tocar sobre el menú navegar, aparecen dos opciones. Si pulsamos sobre navegar archivos, lo que ocurre es que realizamos una exploración de la memoria. Veremos el nombre de las carpetas y cuántos archivos contiene. La otra opción denominada música, abre un menú desde el que podemos realizar búsquedas de música de varias maneras. Por ejemplo, por artista. En el margen izquierdo podemos seleccionar la fuente en la que deseamos buscar. Si seleccionamos un reproductor iPod, aparece una opción más que es la lista de reproducción. Otro modo de reproducción de audio es a través de la conexión Bluetooth. Hemos utilizado un Samsung Galaxy S3 Mini y en la pantalla podemos visualizar los datos, pero no la imagen del disco. Tampoco hemos podido realizar una exploración. Solo hay un lector de tarjetas SD, por lo que si se usa para música no podremos utilizar el navegador. Por último hay una conexión auxiliar RCA que permite reproducir audio y vídeo desde la pantalla principal. En esta pantalla y de manera opcional está disponible la cámara de visión trasera. Sobre ella hay unos gráficos fijos de colores y otros que giran solidarios al volante mostrando la trayectoria. Hay una opción que permite cambiar la vista.